Se acerca la temporada de muertos y en el mercado independencia en la ciudad de Puebla lo saben. Por ello los comerciantes se preparan para que su lugar de trabajo reciba de una manera diferente a los clientes. Este 2023 no solo colocarán una catrina monumental de aproximadamente 14 metros, también instalarán tres alebrijes, un toro, un búho y un cerdito. En los pasillos del mercado independencia ultiman los detalles para que todo esté listo para darle la bienvenida a esta temporada. Al toro ahorita le están pintando un campito de cempasúchil, o sea son flores de cempasúchil las que va a llevar en el lomo. Y luego ya le vamos a hacer sus rayones para que se vea el alebrije, alebrije. La catrina, ¿cuál va a ser la dimensión y qué es el material que ocupan para hacerla? La dimensión van a ser casi 14 metros. Estamos ocupando malla de gallinero, periódico, engrudo, alambón. Los comerciantes del mercado independencia también colocarán una ofrenda en honor a nuestros fieles difuntos. La finalidad es que los clientes no solo vayan a comprar, sino también disfruten del talento poblano que quedará plasmado en cada uno de los alebrijes y en la catrina. Con ello también buscan incrementar sus ventas. Para que la gente venga a tomarse una foto y que venga a pasar un rato bonito, ¿no? Bueno, surgió, agarra y dijeron que querían un alebrije. Porque, curiosamente, mi papá tenía una piñata de toro tamaño real, que es esta, y pues la trajimos. Con este tipo de iniciativas, que si bien para los locatarios es como una iniciativa para vender más, también está interesante porque es una forma de demostrar que el arte y la cultura son importantes y que toda la gente debe tener acceso a ellos. Los comerciantes esperan que su iniciativa sea incluida en el corredor de ofrendas del Ayuntamiento de Puebla. Mientras tanto, usted podrá visitar estas intervenciones artísticas en el Mercado Independencia a partir del 16 de octubre. Con imágenes de José Manuel Cervantes, informó para Noti 13, Montserrat Navedo.